Noticias del municipio de Bugalagrande porque Bugalagrande avanza. La administración del alcalde Jorge Eliezer Rojas dio por concluida una importante obra en el corregimiento de Paila Riva, que sin duda es de gran beneficio para la comunidad. La construcción del Coliseo del Corregimiento, obra que en el año 2015 se inició con recursos de regalías y se acondicionó con recursos propios del municipio. En este importante coliseo se realizó la construcción impuesta en funcionamiento del sistema eléctrico. Se hizo la instalación de luminarias para que los niños, jóvenes y adultos aprovechen este escenario en horas de la noche. Se realizó la instalación de tableros, porterías y gradería para que esta importante construcción fuera de gran beneficio para la comunidad. Es bien importante que los bucalagrandeños conozcan que el valor de la inversión de la vigencia 2017 fue de 60 millones de pesos, obra que ya está terminada y está al servicio del corregimiento de Paila Riva. Los niños en esta nota nos cuentan y dan los agradecimientos al alcalde Jorge Elias de Rojas por la importantísima construcción del Coliseo en el corregimiento. Con nuestro Coliseo terminado podemos jugar. ¡Gracias! Recordemos que los Coliseos son centro de integración de la comunidad, donde se hace uso de ellos, los jóvenes y grupos de adulto mayor. La ludoteca de la institución educativa igual forma beneficia a los niños. Noticias importantes de Bugalagrande porque Bugalagrande avanza.